Amigos, bienvenidos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Es un honor poder compartir otra vez con ustedes este espacio de Eureka. Y bueno, hemos ido construyendo hasta ahora el camino para poder llegar a esta obra magna de la física, Los Principios de Newton. Y lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es recorrer un camino un poco paralelo entre ciertas notas históricas y al mismo tiempo profundizando cada vez más en la parte técnica. Esencialmente vamos a seguir un poco el libro de Chandrasekhar acerca de Los Principios de Newton para el lector común. ¿Qué es eso decir? Porque para un genio de la talla de Chandrasekhar, de estas inteligencias muy raras que surgen en India, el lector común no es tan común, ¿verdad? No sé si todos están familiarizados con quién fue Chandrasekhar, pero Chandrasekhar fue un astrofísico de la India, un completo genio que fue invitado a estudiar y trabajar en Cambridge, en Inglaterra, y en el transcurso de su viaje por barco, pues el tipo ahí humildemente se puso a trabajar y calculó lo que se conoce ahora como el límite de Chandrasekhar, que nos explica qué es lo que le pasa a las estrellas si sus masas son más grandes que ese número que él calculó. Y esencialmente tienen que pensar que hay un juego en todas las estrellas donde las estrellas obviamente están quemando a través de reacciones termonucleares, o sea, de fusión nuclear, diferentes elementos. Inicialmente, por ejemplo, empiezan con hidrógeno, entonces si se unen dos átomos de hidrógeno, pues forman un helio, y así consecutivamente pueden ir formando más elementos más pesados hasta cierto nivel de complejidad. Y entonces, al principio obtenemos una masa de gas que todavía no es una estrella, que por pura atracción gravitacional empieza a colapsarse, y entonces mientras más se colapsa, aumenta la presión del gas, y hay que recordar que la presión es energía por unidad de volumen, entonces hay mucha energía por unidad de volumen, eso significa que hay mucha velocidad en las partículas, y eventualmente chocan, y eventualmente ocurren reacciones de fusión, y entonces empieza a prender ahí reacciones en cadena que pues encienden la estrella, ¿no? Entonces a partir de ahí la estrella está explotando, y no termina de explotar por el balance que hay con la gravedad. Entonces todo el tiempo una estrella está en un balance entre explotar y colapsar. Conforme la estrella va consumiendo estos primeros átomos simples, y va avanzando hacia átomos más complejos, la energía que puede producir es cada vez menor, y entonces empieza a ganar la atracción gravitacional, y el destino de una estrella pues depende de cuánta masa tenía, eventualmente podría terminar de explotar en una supernova, o si supera el límite de Chandrasekhar, entonces se puede convertir en una enana blanca, o inclusive en un agujero negro. Entonces Chandrasekhar trabajó en ese viaje hacia Cambridge, y este libro que escribió es un poco sus notas de estudio sobre los principios de Newton, entonces lo que va haciendo es mostrar pues algunas, digamos, notas históricas, en este caso empieza hablando, por ejemplo, acerca de los años maravillosos de Newton en su casa de Woodthrop, cuando la peste azotó Londres, y se tuvo que ir allí para refugiarse de la epidemia, y entonces lo que hace Chandrasekhar es ir mostrando estas notas históricas, y después hace algo muy interesante, antes de mostrarlos que fue exactamente lo que hizo Newton, él va redemostrando las cosas a su propio modo, entonces por ejemplo aquí, esto es parte como del prefacio del libro, todavía no es una nota tal cual de los principios, sino digamos una nota histórica sobre la cual empieza a comentar en torno a uno de los problemas más importantes de la astronomía y de la física en esos momentos, que era tratar de entender cuál era la forma funcional de la gravedad, es decir, cómo cambiaba la atracción que ejerce el Sol sobre los planetas o la Tierra sobre la Luna conforme uno se va moviendo a cada vez mayor distancia, entonces había ahí una discusión que se había llevado a cabo por diferentes personas, entre ellas Robert Hooke, el curador experimental de la Royal Society, un tipo brillante que vamos a ver un poco más adelante en la presentación, y entonces lo que hace aquí Chandrasekhar es una demostración muy bonita en donde piensa que bueno, tenemos un planeta que está, o un objeto digamos, que está en el punto A y que está siendo atraído hacia el punto C, que está siguiendo este tipo de órbitas, y entonces como se está moviendo, pues todos sabemos que, porque todavía no avanzamos ahí, pero Chandrasekhar está más adelantado que nosotros en nuestro estudio de la física, entonces Chandrasekhar nos dice que cuando las cosas se mueven en trayectorias curvas, siempre hay una componente del movimiento que está en la tangente, de tal manera que si dejara, en algún momento pudiéramos tener un switch y apagáramos la fuerza que lo está trayendo hacia el centro, entonces este objeto se movería en esa trayectoria tangencial hacia el punto B y entonces dice que si no se mueve en esa trayectoria, como no lo hace porque lo podemos observar que sigue la trayectoria circular, entonces es porque existe esta fuerza y existe una especie como de caída, una caída que va del punto B al punto D y entonces lo que intenta calcular Chandrasekhar es justamente esta caída y para eso pues hace este uso de la ley de la caída de los cuerpos que descubrió Galileo con sus experimentos en la torre de Pisa, ya sea que se hayan ejecutado físicamente en la realidad o hayan sido experimentos mentales o lo haya hecho a través de sus múltiples experimentos en planos inclinados, entonces bueno usa este resultado de Galileo en donde sabe que la caída de B a D tiene que ser proporcional a una constante que él ya pone aquí como un medio de la aceleración centrípeta por digamos el tiempo de caída al cuadrado y esto es algo que uno puede encontrar escarbándole un poco al libro de Galileo de los discursos en donde Salviati dice algo como esto debemos ahora tratar el movimiento acelerado en cuanto determinemos históricamente que un movimiento es uniformemente y del mismo modo continuamente acelerado cuando en tiempos iguales se los toma de forma que se quiera adquiere incrementos de iguales velocidades y por eso creo que no nos apartamos en absoluto de la recta razón si admitimos que la intensidad de la velocidad crece según un incremento en el tiempo entonces aquí Galileo otra vez Salviati nos está diciendo una definición de aceleración es decir del cambio de la velocidad y nos está diciendo que cuando las cosas caen lo hacen con una aceleración constante y aquí les estoy dejando la liga para que ustedes exploren una pequeña aplicación hecha en geoalgebra en geogebra por Luchano Troilo en donde uno puede ir haciendo un experimento bueno de hecho creo que lo podemos ver uno puede ir haciendo un experimento de este estilo entonces le ponemos restart para que todo quede en blanco fijamos un diámetro de la bola la masa de la bola le vamos a dar start si le pongo stopwatch lo que va a hacer es que es como si hiciera una medición de en qué lugar está y va a calcular el tiempo bueno obviamente el lugar el tiempo y la velocidad entonces aquí están por default puestos algunos puntos el punto inicial que sería este luego este punto que sería este y así nos vamos yendo hasta acá entonces lo que voy a intentar hacer pues va a ser picarle al cronómetro cada vez que la bola pase por aquí para ir generando esta tabla entonces vamos a darle entonces fíjense como se va acelerando el objeto ok y entonces tenemos esta tabla y la idea es que esta tabla pues la hagamos algo entonces bueno en esta época ya la gente se había empezado a acostumbrar al vínculo entre las gráficas y los datos entonces pues obviamente nosotros con nuestra formación ya de que tenemos muy visual pues lo primero que haríamos sería tratar de graficarla entonces la misma página les pone aquí por ejemplo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? creo que aquí no bueno en algún lugar les pone aquí están archivos de Excel para que puedan ustedes trabajar entonces los pueden bajar y lo que van a obtener es un archivo de Excel que les va a dar algo así en donde va a estar la altura el tiempo y demás entonces lo que queremos hacer es graficar graficar justamente a qué altura está en qué lugar entonces obtenemos obtenemos esta trayectoria que en términos modernos si le hacemos una revisión nos da un polinomio un polinomio al cuadrado es decir es una parábola que es lo que sabemos que debería ser pero déjenme si de hecho si aquí lo tengo déjenme se los explico con un poquito más de detalle en este video que preparé anteriormente entonces es muy fácil ver cómo a partir del enunciado inicial de Salviati que nos dice que la aceleración va a ser constante y si definimos aceleración como los cambios de la velocidad respecto de los cambios del tiempo pues esto nos construye una gráfica de este estilo en donde si ponemos aquí justamente el tiempo y acá la aceleración pues va a ser una constante ¿no? eso es algo muy sencillo para cualquier tiempo tenemos la misma aceleración eso quiere decir que para cualquier tiempo esta relación del cambio de la velocidad con respecto del cambio en el tiempo pues es una constante esta que está aquí ahora si nosotros pensamos por ejemplo en que tenemos una curva la que sea digamos esta curva aquí y pensamos en la proporción de los cambios de la variable dependiente de la variable dependiente respecto de la independiente pues podemos tomar aquí por ejemplo el T0 aquí estaremos tomando por ejemplo el T1 que sería esto de aquí esta distancia y luego aquí tendríamos la cantidad Y0 la cantidad Y1 y entonces esta distancia de aquí y acá sería Y0 menos Y1 que es el cambio de Y y esta distancia de aquí y acá pues es el T1 menos T0 que es el cambio del tiempo aquí obviamente está mal esto es T1 menos Y1 menos Y0 entonces si nos acercamos y vemos este triángulo que acabamos de construir pues estos delta Y estos delta T aquí hay un ángulo y por relaciones trigonométricas sabemos que la tangente de ese ángulo es cateto opuesto entre cateto yacente delta Y entre delta T entonces sabemos que estas proporciones siempre están relacionadas a la tangente de un ángulo y eso es la pendiente entonces regresando aquí a esta idea inicial de de aceleración como una constante pues lo que nos está diciendo es que si graficáramos ahora por ejemplo el tiempo contra la velocidad que ahora en este caso va a ser el cambio de la posición respecto del tiempo pues ese cambio va a este supongamos que parte del reposo entonces tengo una velocidad cero y luego entonces a un paso de tiempo tengo un cierto avance en velocidad a otro paso de tiempo tengo un cierto avance de velocidad y vamos haciendo una escalera como de este tipo y si lo hacemos con cuidado vemos que esa escalera nos da una línea recta en donde la pendiente de esa línea recta pues es justamente la constante que determinamos desde el inicio acá entonces así es como se vería la gráfica de velocidad contra tiempo y finalmente podemos construir la gráfica de la posición respecto del tiempo y entonces volviendo a la idea de que las de que las los cambios las velocidades son pendientes entonces vemos que la velocidad va aumentando eso quiere decir que yo no sé que curva va a seguir mi movimiento pero sé que sus pendientes van aumentando entonces empieza con una pendiente de cero luego una pendiente de cero luego una pendiente un poquito más grande luego una pendiente un poquito más grande luego una pendiente un poquito más grande y entonces si yo ahora pongo los puntos de tangencia aquí, aquí y aquí y hago esta gráfica pues lo que nos va a quedar pues es una es una curva que si la hacemos con cuidado nos vamos a dar cuenta que es una parábola entonces solamente de ver este cambio de tangentes podemos intuir cuál va a ser la la trayectoria que va a seguir nuestro nuestro movimiento y si la hacemos con cuidado sabemos que va a ser una parábola de tal manera que lo que descubrió Galileo es justamente eso que que en un movimiento como el movimiento de una caída pues el cambio perdón el cambio de posición pues va a ser proporcional a menos una constante que no sabemos cuál es que se tiene que determinar experimentalmente por el tiempo al cuadrado ok esto fue lo que descubrió Galileo esta es una de las primeras leyes de movimiento de lo que llamaríamos con términos modernos la cinemática por supuesto sabemos que esto en realidad va como menos un medio de g por t cuadrada más la velocidad inicial más una posición inicial eso es lo que sabemos que debería dar digamos en términos generales este lo podemos deducir a partir de las ecuaciones de Newton e integrando pero todavía no llegamos a ese nivel ok entonces esa es una manera bonita de pensar en las velocidades como pendientes por ahí a lo mejor se me fue el signo de las de los términos lineales y la constante de la fórmula final pero bueno siempre se puede arreglar con con esos términos B0 y Y0 elegidos apropiadamente ¿no? entonces el el signo pues no no afectaría en realidad este entonces bueno lo que hace aquí entonces Chandrasekhar es hacer uso ya de ese resultado y a partir de ahí hace un par de cosas muy interesantes entonces aquí está poniendo el resultado y entonces se pregunta por ejemplo ¿qué pasaría si nos nos fijamos en un periodo completo? entonces en un cachito de tiempo pues el el objeto recorre una distancia AD pero en un periodo completo pues recorre una distancia 2pi por R ¿no? la circunferencia y por lo tanto entonces este término de un medio por aceleración pues nos va a dar ese término de acá nada más sustituyendo y aquí hace una cosa bien elegante y que yo no alcanzo a terminar de intentar y dice que por geometría elemental digamos anulando los términos cuadráticos que pueden ser despreciables uno se puede dar cuenta de forma trivial que este término AD cuadrada va como BD por dos veces el radio ¿no? pero cuando alguien les digo como el dinero de Chandra Seca dice geometría elemental pues es una geometría que de hecho a mí me sobrepasa y yo no sé de dónde la madre sacó eso este por supuesto que por eso gente como Huck o como Halley u otros pues habían pensado o habían hecho tenían la hipótesis de que justamente la gravedad seguía una ley del inverso del cuadrado pero pues no la habían podido este demostrar porque es claro que hay algunos algunos pequeños problemas ahí metidos ¿no? entonces bueno uno continúa con con el desarrollo entonces llegas a esta parte y eventualmente nada más sustituyendo y haciendo un poco de ejercicio se llega a esta ecuación que está acá y a partir de aquí es fácil este darse cuenta que utilizando este utilizando las leyes de Kepler enunciadas de esta manera bueno esta es una manera de enunciarlo ¿no? como a las tres medios pero en realidad podrías ponerlo como T cuadrada proporcionada a R cúbica este no al revés ¿no? a a ver si saco todo al cuadrado ah no si T cuadrada como R cúbica o sacas la raíz de eso entonces lo puedes poner de esta manera y puedes llegar a esta expresión de la velocidad en términos de R y luego si te llevas esta a esta y sustituyas pues llegas claramente a que la aceleración es igual a 1 entre R entre R y eso es 1 entre R cuadrada entonces finalmente llegas a la demostración del inverso del cuadrado utilizando geometría e invocando la tercera ley de Kepler ¿no? es una demostración muy bonita está ahí para que la puedan seguir con bastante cuidado hay por ahí un par de detalles que no son que que no están del todo bien en términos por ejemplo de estas proporciones de acá que tienen que ver con que pues evidentemente no no estamos hablando de de trayectorias circulares sino que sabemos de las leyes de Kepler que son elipses pero pues hay que recordar que las elipses de los de las trayectorias este de las trayectorias de los planetas tienen unas excentricidades muy parecidas a las de una circunferencia entonces se puede medio obviar pero bueno ahí hay detallitos que que digamos están pasándose un poco del alto como una primera aproximación ¿no? entonces esta es una demostración a primera aproximación de hecho no es la demostración que utilizó Newton para poder utilizar la demostración que usó Newton requerimos evidentemente las leyes de Kepler pero requerimos ya el enunciado de la segunda ley y como todavía no lo tenemos pues por eso no lo estamos haciendo la forma más moderna de ver eso de ver la ley del inverso del cuadrado que de hecho es una forma muy universal ¿no? que nos habla de que cualquier fuente puntual que extienda su influencia en todas direcciones por igual sin límite de alcance se regirá por este tipo de ley ¿no? entonces esto es más poderoso porque entonces la ley general del inverso del cuadrado se aplica pues a todas las fuerzas que atraigan o que bueno o a todos los fenómenos que sigan esta enunciado que sean fuentes puntuales que se extiendan en todas las direcciones por igual y que no tengan límite en su alcance entonces la intensidad de lo que sea que estés hablando va a decaer como 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 el inverso como el inverso del cuadrado ¿por qué? pensemos que aquí estamos emitiendo un algo un flujo de algo por ejemplo podría ser agua podría ser este cualquier cosa y pues está pasando por esta por este digamos elemento de área por este elemento de área y conforme nos vamos alejando digamos nos alejamos pues si estamos a una distancia r pues tenemos un elemento de área ¿no? que sería este elemento de área ahora si nos alejamos dos veces r pues entonces si aquí era una vez r bueno si aquí era un digamos un lado del elemento de área cuando lleguemos a dos veces r tenemos dos dos lados de elementos de área y entonces nos quedan cuatro elementos de área y si nos vamos a tres entonces aquí tenemos uno, dos, tres lados del elemento de área y tenemos ahora nueve elementos de área y ahora por pura conservación ¿no? pensamos que bueno digamos estamos invocando una especie de principio de conservación muy universal entonces digamos que la cosa que esté fluyendo de acá sigue un principio de conservación entonces la cantidad que fluye por A debe ser la misma que fluye por cuatro veces el A y tiene que ser la misma que fluye por nueve veces A y entonces esto decae como justamente el inverso del cuadrado entonces esa es una demostración muy bonita muy elegante y muy universal de por qué un montón de leyes de la física siguen la ley del inverso del cuadrado ok ahí las notas históricas que pone Chandra Secker pues sigue hablando un poco acerca de de por qué Newton dejó abandonó un poco este tema ¿no? no lo publicó y fue hasta bastante tiempo después que lo retomó parece ser que en 1679 Huck inició una una correspondencia con Newton ¿qué dije en 69? no pero no sé qué dije pero en 1679 Huck parece ser que inició una correspondencia con Newton y a partir de ahí parece ser que Newton recobró un poco el interés por el tema pero pues no fue hasta bastante tiempo después en una visita de Halley que terminó de retomar el tema y le dio una conclusión y esta es una de las fuentes del odio de Newton hacia Huck ¿por qué? porque debido a esta interacción que tuvo Huck con Newton cuando finalmente los principios fueron publicados muchos tiempos después de los años maravillosos ¿no? recuerden que los años maravillosos son ¿qué? aquí viene al principio no soy muy malo para las fechas son 64 o 66 son como los dos años maravillosos de Newton 64 o 66 entonces estamos hablando que Huck lo contactó ya en el 79 ¿no? entonces pasó bastante tiempo hasta la hasta la publicación posterior de los principios entonces este a pesar de que Newton ya tenía todo este trabajo pues no era conocido porque pues no lo había publicado y no lo había publicado por otra vez por Huck ¿no? entonces una de las causas por las que Newton odiaba a Huck es porque debido a esta interacción Huck reclamaba cierta autoría sobre sobre ese sobre ese descubrimiento y estuvo muy insistente sobre que eso pasara este finalmente no pasó finalmente no no le hicieron caso y no le hicieron caso porque si efectivamente Huck estuvo trabajando en esa idea pues quizás una década era muy bien sabido por los diferentes miembros del Royal Society que Huck tenía estas ideas al respecto de una hipótesis de que la gravedad debería de caer como el inverso del cuadrado pero Huck no tenía la habilidad para demostrarlo en algunas conversaciones que tuvo por ejemplo con Halley fanfarroneaba que él ya tenía la solución y entonces Halley digamos lo retó a que le mostrara la solución y Huck le dijo sí, sí te la voy a pasar y pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y Huck no le mostraba la solución entonces Halley se desesperó porque era un problema que le interesaba Halley también como astrónomo que era y había escuchado por ahí de Newton y de que era un buen matemático Newton ya en la época en la que estamos hablando de estos eventos con Halley y había publicado algunos trabajos sobre series infinitas entonces pues era bastante bien conocido por su trabajo de series infinitas entonces Halley lo visita en Cambridge Newton le dice que sí que efectivamente uy que hace un chingo de tiempo ya tenía ese resultado se refería a sus primeros trabajos en los años maravillosos 64, 66 en los que había trabajado sobre este problema y que ya lo había resuelto y entonces se pone a buscar en sus papeles no encuentra la solución Halley se decepciona piensa que va a ser otra decepción como la de como la de Hooke pero pues toma la palabra de Newton que le ofrece mandarle a la brevedad otra vez los cálculos que lo va a rehacer y efectivamente después de poco tiempo llega a correspondencia Halley con la respuesta de este problema Halley queda asombrado con la solución que da Newton al problema y empezaba a entablar una relación más directa con él descubre todo lo que había hecho Newton en estos años y entonces lo incita a que publique sus resultados en lo que terminaría ser los principios de matemática lamentablemente en esa época la Royal Society había publicado un libro maravilloso bellísimo una cosa fantástica sobre la historia natural de los peces que tenía muchísimas ilustraciones y obviamente eso cuesta caro entonces fue un libro muy costoso de editar que lamentablemente no fue de mucho interés del público entonces no se vendió y la Royal Society estaba en problemas financieros para hacer nuevas publicaciones entonces cuando Halley le presentó a la Royal Society la idea de publicar los principios de Newton pues dijeron sí, efectivamente se ve que es un trabajo buenísimo pero no tenemos con qué publicar entonces Halley tomó el papel de publicarlo puso en peligro su trabajo durante algún tiempo la Royal Society le pagó con estos libros para utilizar el sueldo de Halley para publicar los principios entonces en la casa de Halley había muchísimas copias de la historia natural de los peces estuvo a punto de perder su trabajo por eso se metió en problemas maritales por eso pero Halley era un espíritu emprendedor no recuerdo si lo practicamos la clase pasada pero Halley fue conocido por un montón de cosas era justamente un gran astrónomo un científico muy destacado un emprendedor un aventurero un tomador de riesgos y bueno entonces gracias a Halley se publicaron los principios de matemática y cuando se publican hubo esta controversia muy fuerte con con Hooke que pedía que pedía autoría pero pues de la misma manera los otros miembros de la Rosa Society le dijeron bueno ok muéstranos tus cálculos donde tú alguna vez le dijiste a Halley que ya los tenías y entonces te damos autoría como no los pudo como no los pudo mostrar pues entonces ahí acabó un poco la controversia pero eso hizo que Newton lo odiara lo odiara aún más de lo que ya lo odiaba porque resulta ser que que cuando acabaron los años maravillosos de de ese encierro de ese encierro digamos fantástico en donde Newton vio florecer como nunca como nunca después y como y como nunca antes su ingenio su creatividad su innovación y su intención matemática y física trabajó también mucho sobre la luz Newton descubrió que la luz blanca se descomponía en los diferentes colores contrario a las enseñanzas aristotélicas hizo otros estudios acerca de óptica hizo un montón de experimentos de óptica y esos experimentos que eventualmente se publicarían bajo el libro The Optics constituyen una de las obras maestras de la experimentación y ahí Newton nos muestra cómo debe hacerse la experimentación una obra maestra en términos de cómo se planea un experimento cómo se ejecuta y cómo se interpreta pues una primera versión de ese libro la presentó Newton regresando a Cambridge después de estos años de encierro cuando lo hicieron cuando lo hicieron este profesor y lo presentó como como se hacía tradicionalmente en una conferencia magistral de apertura en donde se le presentaba a todos los miembros de la Royal Society y entre ellos estaba Hook Hook era un miembro destacado de la Royal Society estaba encargado de la biblioteca y también era el curador experimental eso quiere decir que él estaba encargado de mostrarle a los destacados miembros de la Royal Society un experimento semanal de interés y esa labor experimental de Hook fuera fantástica Hook fue un gran científico muchos lo llaman el Da Vinci inglés entre las muchas cosas que hizo Hook fue observar por primera vez una célula y le dio ese nombre porque le recordaba las celdas de los monasterios esta imagen de la primera célula que vio con un microscopio mejorado por él mismo en donde incluyó un espejo y una fuente de luz y un tornillo para enfocar y un par de adaptaciones más que le hacía mucho mejor microscopio fueron publicados en este libro fantástico Micrografía este es un libro que si se vendió se vendió muchísimo podríamos decir que fue el primer bestseller científico además aquí Hook lo escribió de una manera completamente de divulgación atractiva hasta con humor una maravilla de libros que tenía experimentos que tenía ilustraciones una cosa fantástica lamentablemente Hook también era reconocido por los fonistas como despreciable desconfiado y celoso entonces efectivamente era así aquí hay un poco algunas cosas que uno podría encontrar dentro del libro este es el microscopio que él mejoró habían estos detalles vean que fabulosos detalles del mundo microscópico una cosa maravillosa Hook también a través de por su esta es una una figura más detallada sobre las mejores actividades en el microscopio con el que observó la célula Hook a través de su estudio de la luz también llegó a la conclusión de que la luz debería ser una onda debería comportarse como una onda no sabía que se trataban nuevas electromagnéticas obviamente pero postuló que se trataba de una onda y eso estaba en contra de de las ideas de Newton sobre la luz porque Newton pensaba que la luz era una partícula entonces Hook siendo pues un miembro senior de la Royal Society un experto en óptica con ideas antagonistas respecto de Newton sobre la luz que había descubierto muchas que había descubierto algo que lleva ahora a su nombre la ley de Hook que es cómo se comportan los resortes en particular pero en general todos los materiales cuando son deformados y que existe entonces aquí un efecto de elasticidad un tipo de fuerza restitutiva que hace que el resorte o el material del que estemos hablando trate de regresar a su posición inicial y demostró experimentalmente que eso iba como menos una constante por el desplazamiento respecto de la posición inicial y también descubrió que esa que esa propiedad de la elasticidad pues era digamos la base para entender a los movimientos oscilatorios entonces pues Hook era era un este era un un consumado físico experimental muy respetado a pesar de que no era querido pero muy respetado tenía mucho peso su voz y entonces cuando se pone en conflicto la idea corpuscular de la luz de Newton contra la idea oscilatoria de la luz de Hook pues se le ve encima y además también se le ve encima por sus experimentos o sus interpretaciones lo destroza y lo humilla y hay que recordar que por la personalidad de Newton que lo humillaron públicamente probablemente era lo peor que le podrían haber hecho entonces Newton a partir de aquí odia con todas sus fuerzas a Hook y obviamente después cuando Hook le reclama autoría por por la ley del inverso del cuadrado todavía todavía más eventualmente se sabe que 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 cuando Hook murió y eventualmente Newton llegó a la presidencia de la Royal Society extrañamente un cuadro que había ahí de Hook desapareció y era el único cuadro que había de él entonces no se sabe cómo era realmente los cuadros que se tienen hoy con reconstrucciones a partir de las descripciones históricas y la gente bueno digamos el chisme de la Royal Society es que en una mudanza que hubo lo dejó entre comillas olvidado otros dicen que lo mandó destruir otros dicen que él lo destruyó y yo creo que fue eso último porque si algo tenía Newton es que odiaba con odio jarocho era una persona que sí entendía el papel del odio y de la venganza y es muy lamentable porque la mayoría de la gente desconoce a Hook desconoce las grandes aportaciones que hizo este maravilloso experimentalista llamado el Da Vinci inglés que entre otras cosas con su microscopio observó por primera vez fósiles y fue el primero en darse cuenta que estos fósiles bueno que estas estructuras que veía con su microscopio en la roca o en la madera petrificada eran la evidencia de organismos antiguos y entonces él intuyó que de hecho uno podría encontrar información muy valiosa a través del estudio de los fósiles y de hecho el mismo Charles Lyell en sus maravillosos principios de geología lo menciona como una aportación importante a la geología e inclusive Hook ya hablaba y sostenía que debería existir algo así como la evolución no en términos darwinianos por selección natural pero que habían procesos de evolución él también fue el primero en darse cuenta a través de estas ideas de los fósiles que muy probablemente habían habido más especies de las que hoy observamos y que se habían extinguido y esto también era revolucionario nadie nunca lo había pensado así y bueno quiero terminar nada más dejándoles este video porque si hablamos de evolución tenemos que hablar de este video es un video hermoso que hicieron creo que en Harvard sobre la evolución rápida de las bacterias cuando se les ponen tratamientos de antibióticos en una gran caja de Petri a diferentes distancias diferentes cantidades de antibióticos y vamos viendo como las bacterias van mutando adquiriendo resistencia al antibiótico evolucionando en tiempo real y mostrándonos que esas ideas iniciales de Hook sobre que los organismos evolucionan y que efectivamente estos objetos que podíamos encontrar en las rocas que ahora llamamos fósiles contenían información acerca de ese proceso evolutivo pues aquí se puede ver en vivo y finalmente el medio band tiene 1,000 veces como más antibióticos y luego across el top a gente por soar una gargum la gente aparece en el lado que es resistente al antibiótico y se puede ver hasta que continan con otros mutantes Cuando estos mutants hit la siguiente línea, ellos también tienen que pausa y desarrollar nuevas mutaciones para hacer que sea 10 veces más antipiáticos. Entonces, los mutantes se pueden repetir esto a 100. Y después de 11 días, finalmente se pueden convertir a 1,000 veces más antipiáticos como el tipo de antipiáticos. Así que podemos ver, por este proceso de acumulación de mutaciones, que las bacterias, que normalmente son antipiáticos, pueden evolucionar una resistencia a extremadamente altas concentraciones en un corto periodo de tiempo. Pues se ha recordado solamente como un antagonista de Newton, que sea tan eclipsado por ese supernova que fue el intelecto de Newton. Y es que esa es la realidad. Al final de cuentas, comparados contra Newton, pues cualquiera seríamos unos completos imbéciles. Entonces es muy injusto que por el momento histórico que le tocó a Hooke, pues no sepamos nada de él y que se ha olvidado. Cuando fue un gran científico que inclusive fue un pionero en el pensamiento evolutivo.